¿Qué tal amigos? El gusto de saludarnos, el gusto de encontrarnos aquí en el living de Canal 20. En este caso para hablar de cine, por eso estamos con Julieta Hielo, quien es multifacética, pero en este caso vamos a hablar específicamente de Moloco Velocet, que es una iniciativa que, bueno, junto con el saludo, va el agradecimiento y el deseo de que me cuentes qué es Moloco Velocet. Bueno, gracias a vos por invitarme, Daniel. Moloco Velocet es, lice y llanamente, un cine debate que funciona en Villa María por el momento. Y nace desde la necesidad de generar más espacios dedicados al cine en la ciudad, siendo que tenemos una sola sala comercial y la sala del espacio Inca. Ha habido otros, cine club acá, como el de la universidad, donde yo iba cuando era chica y que también tenía debate. Y ahí vi algunas de las películas claves. Y, bueno, con la llegada del advenimiento de las plataformas y el encierro de los espectadores cada vez más adentro de sus casas, digamos, a consumir cine, Moloco Velocet viene a plantear de vuelta el convivio con una entrada accesible y después con el debate, que es lo que en el cine comercial no se puede hacer. Para ponerlo en, como para ponerlo o dibujarlo en un mapa, ¿a dónde se desarrolla, en qué días y en qué horarios? Durante el 2021 se desarrolló en Polaroid hasta que el bar cerró. Y ahora en La Sangularía, los martes a las 20.30. Bueno, La Sangularía está en Carlos Pellegrini al 165. Bien. Todos los martes. Todos los martes. Y en ese punto, más allá del gusto por el cine, es el gusto de compartir el cine, ¿no? Y volver a interpretar o reinterpretar algunas películas, en este caso, la pregunta es ¿qué es lo que se desarrolla en el debate o si hay un disparador particular que vos elijas? Es decir, termina una película, ¿cuál es el disparador o cuáles son las aristas que vos tomás respecto a esto? Tengo entendido que hay temáticas a veces, pero ¿en qué se bucea? ¿Es un tema libre o hay algo en particular por donde se empiece? Yo doy un puntapié inicial para el debate después de cada peli. Mi política es no decir nada de la película antes. Cuando la gente sienta, solo sabe el título, el año en el que se estrenó, el director o la directora, cuánto dura. Nada más. Entonces, después yo planteo alguna línea inicial de debate, mi lectura, y también les tiro alguna información histórica del film. Los pongo un poco en contexto. Bueno, esta película se hizo en tal contexto histórico. El director o la directora trabajaban este tipo de cosas. Si estamos hablando de cine de autor, qué sé yo, por decirte, cuando vimos la celebración de Thomas Wittenberg, marcarlo en el movimiento que fue el Dogma 95, explicar qué es eso. Y a partir de ahí que yo doy un marco, después es libre. Cada uno y cada una de los espectadores, bueno, qué te suscitó, qué te pasó con esto, o a lo mejor tienen información que quieren compartir con el resto. Y en ese catálogo, cuando vas diagramando, cuando vas eligiendo las películas, hay un punto en donde vos veas que estás más anclado en los 90, que estás más anclado en los 2000. Si bien hay películas que son actuales, pero ¿cómo encontrás vos el recorte histórico que haces? No, yo trato de ser diversa en todos los sentidos en mi programación. Tanto de nacionalidades, de las películas, como de épocas. Me cuesta mucho pasar pelis más viejas, como de los años 30 o de los 20, porque son un poco más difíciles de ver. En realidad, por un prejuicio, porque no lo son. No son más difíciles de ver, la mayoría son más cortas y con relatos más clásicos, con lo cual no son más difíciles de ver, pero son más difíciles de traer a la gente con esas películas. Entonces, sí, en general, te diría que pasó de los 60 en adelante. En ese punto, aquel que va al Cine Club sabe que no es una propuesta pochoclera también. Sí, lo sabe, pero también elige. Entonces, sí, es notorio cuando pasé, por ejemplo, La Ballena, película de este año, y que estuvo en los Oscars, y que tuvo mucho revuelo a su alrededor. Quedaron muchísimas personas afuera, por decirte, 15, 20 personas en la lista de espera. Y si pasó Bonnie & Clyde de los 60, iba menos, muchísima menos gente, digamos. Bueno, pero en este punto, Bonnie & Clyde o La Ballena, es un cine que, o Los Amores Imaginarios, que es un cine que interpela también. Sí, totalmente. Y tal vez no sea relativamente cómodo para el espectador, porque es mucho más movilizante que una película a la que entras y salís sin llevarte nada, ¿no? Totalmente. Si bien el cine como entretenimiento también es completamente válido, y de hecho algunas veces voy mechando con eso, pero bueno, sí, también busco títulos que den para el debate posterior, y que yo creo que son valiosos, eso ya es una cuestión más subjetiva mía, pero bueno, yo soy la programadora, entonces... Sí, los busco pensando en cómo me parecen valiosos a mí, o bien para la historia del cine, o para conversarlos, digamos. En este punto, bueno, recordamos que vos trabajás en distintos medios de comunicación, particularmente en Indie Hoy te abocás a lo que es el cine, y también ahí vas llevando adelante una actualización de los títulos que van todo el tiempo disparándose o surgiendo. Y en este punto, en donde se viaja tal vez en dos universos que son completamente distintos, uno temporal y otro temporal, por decirlo de alguna manera, ¿cómo te llevas con las historias de hoy? Sí, porque hoy tal vez las plataformas o eso generan una catarata constante de contenido, pero la trama parece que ya importa menos, o el progresismo parece que también le ha lavado la cara un poco. ¿Cómo te llevas vos viendo cine hoy, en comparativa a tomar una película y decir, che, esta película representa una historia particular, marca un quiebre? Y mira, cine de plataformas en general no consumo mucho, creo que es un poco que se asemeja a lo que eran las TV movies, que se hacían mucho en los 90, que eran eso, películas que hacía la televisión y tenían, por eso tenían otras características que no eran las del cine. Y bueno, las películas de plataformas sin dudas tienen otras características, están hechas mucho más rápido, con menos desarrollo, y están hechas un poco en serie, por ahí yo digo que son medio como comida congelada, que en un momento ya sabe toda igual, ya sabe igual la milanesa de soja congelada y sabe igual la pati también, entonces creo que las películas de plataformas son eso. Ahora, hay todo un cine enorme pasando por fuera de las plataformas, y eso por ahí es lo que a mí me interesa traer acá, porque en nuestro cine muchas veces no se estrenan esas películas, entonces sí me parece interesante traerlas. Creo que el cine independiente está en un buen momento, y creo algo que sí, es un poco cliché a esta altura ya, pero creo que las mujeres están haciendo grandísimos relatos, y fundamentalmente el cine de terror está en hace unos, no sé, siete, diez años, en un momento fabuloso, realmente. ¿Por qué pensás que hablando justamente del cine independiente, existe a la vez un prejuicio, o existe un sinsabor con respecto al que va a haber cine independiente, llamado como género de cine independiente? Sí, sí. A ver, has ido a diferentes festivales, has estado presente, y el cine independiente a veces es una moneda al aire, en el sentido de que no sabes con qué te vas a encontrar. ¿Por qué se da esto? ¿Por una cuestión presupuestaria? ¿Por una cuestión de la importancia de esta cuestión de la posverdad, en donde prima lo no dicho, es lo importante de los silencios, es lo importante de lo que nos dijo el artista, como si fuera la lírica más o menos, o la poesía? Bueno, sí, hay un poco de todo lo que vos estás diciendo. Básicamente, el cine independiente se toma muchas licencias que no se puede tomar el mainstream, porque no tienen que responder a nadie. Entonces, qué sé yo, lo contaba el otro día Andy Muschietti, el director de las nuevas versiones de IT, que es argentino, y de Flash. Que por cierto, le fue muy mal a Flash, pero él contaba como, claro, sí hay que hacer muchas concesiones con los estudios a la hora de armar una historia. El cine independiente no las tiene que hacer a las concesiones, hace lo que quiere. Y muchas veces en el hacer lo que quiere, bueno, cuentan los relatos de una manera muy personal, que muchas veces aleja al espectador, que ya tiene como este relato en su cabeza. Y bueno, este otro independiente se corre. Y también sí, por cuestiones presupuestarias y por cuestiones, por ahí no se llega, yo creo, a narrar de la manera que se quería. Y otras veces es también provocador. Es bueno, cagate de emboles y es tuya, digamos, ¿no? ¿Y cómo pensaste o cómo se fue desarrollando desde la primera función del Cine Club hasta ahora? ¿Cómo fue el comienzo? ¿Costó? ¿La convocatoria fue creciendo? ¿Hubo buenas respuestas? No, vos sabés que no costó. Ahora que me lo preguntás me doy cuenta que en realidad es casi igual desde el primer día. Y eso es lo que me sorprendió porque dije, bueno, entonces sí, la gente sí tiene ganas de ir al cine. Entonces sí quieren salir a la casa. Y en 2021 no nos olvidemos que tuvimos encerrados de vuelta por momentos. De hecho, ahí tuvimos que frenar y volver. Y aún así, digamos, con la amenaza de una enfermedad y todo, la gente iba, sabiendo que se iba a encontrar con otra. Sabiendo que tenía que pagar una entrada, cuando en realidad la plataforma la pagás una vez al mes, tenés supuestamente de todo. Me encuentro con un montón de personas que vieron la película dos o tres veces y van a verla igual de nuevo. Porque el debate tiene un valor agregado. La gente tiene ganas de contar lo que le pareció la película y tiene ganas de escuchar lo que dice el otro. La quiere ver en pantalla grande, que no es menor. Claro. No es menor. El cine fue hecho por eso, hay que entenderlo, que también las plataformas eso lo han cambiado y nos hacen pensar que podemos ver una película en un celular. Hay muchas películas que sí fueron hechas para ver en celular igual, ¿no? Hay una falsa idea de que estas películas de superhéroes y todo ello, hay que verlas en el cine por los efectos y todo. Por el contrario, esas películas tranquilamente se pueden ver en una compu, en un celu, en un chico. En general, una película de Tarantino o hablar de Godard o lo que sea, no fueron hechas para ese formato. Entonces, en la pantalla grande, que es lo que estaba en el Cine Club también, ahí es donde podemos apreciar la fotografía que fue ideada para eso. Claro. Bueno, también es la cuestión de llenar un vacío en el sentido de, bueno, vi este peliculón, pero no tengo con quién charlarlo después de haberla visto. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que en el cine a nivel comercial no hay un debate, salís y te volvés a tu casa. No, pero salís y posiblemente te tomás una cerveza después del cine, si fuiste con alguien. Bueno, el otro día, muy curioso, nos encontramos en el cine comercial con algunos espectadores del Cine Club y nos quedamos en el estacionamiento charlando entre nosotros, porque esa necesidad sí está. Por eso a veces uno creo que va al cine acompañado, no porque vos en el cine te vayas a poner a charlar. Claro. Algunos, bueno, sí, está la cita o la salida de amigos y amigas, pero creo que uno va fundamentalmente acompañado para después charlar de ello. Y eso es lo maravilloso que se ve en los festivales de cine, por ejemplo, que son las salas abarrotadas y cómo la gente reacciona. Eso es interesante también, cómo reaccionan las personas durante la función. Claro. La semana pasada estuve en el Cine Gomont en Buenos Aires, viendo el reestreno de Medianeras, una película del 2011, Argentina, y en un momento dijeron un precio, cuánto salían las velas. Y todo el cine reaccionó cuando dijeron que salían cuatro pesos. Bueno, eso es parte de ver la película. Vos, en tu casa con la plataforma, sos vos y la plataforma. Y algo curioso de la plataforma es que apenas termina el film, te pone tres sugerencias, creo que en 16 segundos te saca los créditos y ya te pone otra sugerencia. Entonces, ¿cómo vos vas a pensar en lo que acabas de ver? Sí, sí, sí. Bueno, en primer punto, lo interesante o la pregunta en base al cine club es si existe un punto de retroalimentación. ¿En qué sentido? Una película siempre va llevando a otra. Hay una cuestión de conexión o de intersexualidad desde cierto punto. Y se da que los espectadores dicen, che, estaría bueno sumar esta, che... Eso es muy poco, vos sabés. Muy pocas veces me han pedido pelis. Yo, como vos decías, hay ciclos temáticas, digamos, que las voy pensando por ahí en torno a, che, qué ganas de pasar esta peli que tengo, cómo hago para pasarla. Bueno, me voy a inventar tal ciclo. Y ahí después van viniendo las otras. Claro. Este mes fue el mes de la amistad, justamente por ayer, digamos, por el Día del Amigo. Y ahí me pareció una excusa bárbara para meter alguna peli. Pero bueno, la gente también se entrega muchísimo. Y eso también es muy curioso. Porque en la plataforma nosotros tenemos el control, literalmente. Y metafóricamente. Tenemos el control, tenemos un catálogo enorme. Nosotros elegimos cuando la paramos, cuando incluso hay plataformas que permiten acelerar la película. Es una locura. O sea, intervenir el film. Entonces, que la gente se entregue así. Hay personas que ni miran la película que está. Y van el martes, ya saben a qué hora van, como una actividad física, fija, digo. Y se entregan a la programación. Entonces, bueno, ahí también hay... Digo, esto no es más que una muestra. De que las personas, si quieren estar en el cine nuevo, si quieren compartir. Y eso también lo podés ver con lo que pasó ayer, que es el estreno de Barbie y de Oppenheimer en conjunto. Y algunos cines incluso decidiendo hacer doble función. Que la gente pague una entrada por las dos películas. Eso es volver a los orígenes de los cines. Eso está ahí, digamos. No se murió ni a palos la sala, ni con el COVID, ni con las plataformas. Bueno, esa era la idea en su momento de las plataformas que venían a asustar a ciertos círculos. Pero está demostrado hoy que tal como todos estos supuestos avances, como incluso el e-book, que tampoco ganó el terreno que pensaba. Pero lo importante de todo esto es que el algoritmo jamás puede reemplazar de ninguna manera a quien elige. A ver, como ir al videoclub cuando uno era adolescente y que el que tenía el videoclub te conocía, entonces sabía recomendarte, sabía contarte. No es lo mismo que un algoritmo que tira una sugerencia que va a ser prácticamente lejana a la temática. Y en ese punto, también hubo invitados a los debates, ¿no? Sí, en un momento lo hacía cada mes. Después hay veces que no se me ocurre a alguna persona, sinceramente, para la temática. Y a veces, bueno, que me he colgado con eso. Pero justamente el ciclo pasado sí hubo un invitado. El ciclo pasado fue de animación. Y finalicé con Perfect Blue, que es un anime de los años 90, una de las películas más reconocidas de anime. Y fue Fausto Bersalino, que él no solo es músico, sino que dibuja, es dibujante de anime y tatúa. Y además nos conocemos y sé que le encanta. Y bueno, eso estuvo buenísimo porque él aportó un montón de info, sobre todo sobre una temática que es bastante específica. Y ni hablar que todas las personas que estaban ahí estaban muy contentas de haber contado con esa presencia y que ya sea una mirada más, ¿no? Sin dudas. Tenemos imágenes justamente de algunas de las funciones, de algunas películas que se fueron programando en el Cine Club, que se desarrolló los días martes de este mes con la amistad como leitmotiv, con los amores imaginarios. Por ejemplo, ya debe tener su tiempo esta en la puesta en cartelera. Para la gente que se va sumando, estamos con Julieta Ayelo, estamos hablando de Monloco Berosset, el Cine Club que se desarrolla en La Sangulería. Lo digo bien. Me dijiste que por ahora funciona en Villa María. ¿Por qué? ¿Hay posibilidades? Y me encantaría, la verdad, que pase en otros lados. Al menos ciclos. En Buenos Aires tenía ganas de hacerlo, hay muchos espacios para ello. Acá también ha habido funciones sueltas, digamos, en Santo. Una vez hicimos en el marco de, creo que era el Día de los Muertos, bueno, creo que fue una semana de distintos eventos, y ahí CAI abrió sus puertas e hicimos un cine de debate ahí. Pero sí, la verdad, a mí me encantaría que pase en otros lados, porque Monloco no tiene otra intención primigenia que no sea que la gente vea más cine. También esto surge porque, como vos decías, bueno, yo escribo crítica de cine, entonces muchas personas por ahí me escribían. Che, ¿qué puedo ver hoy? Sobre todo en la pandemia, ¿no? Che, recomendame una peli, por eso vimos que vos decís, porque el algoritmo siempre me caga. Che, son... Acá me dice 98% de compatibilidad con vos. No. Bueno. Y mirá, te recomiendo esto, te recomiendo lo otro. Antes del Cine Club, en plena pandemia, armé un Instagram que se llamaba Un Día, una película, en el que recomendaba pelis en distintas plataformas. Y algunas que, bueno, que las pudieran buscar pirata online. Y ahí estaba con la misma persona que es... Ahí se veía en pantalla el diseño de todos los martes, que eso lo hace Anto Pomodoro, que es una amiga. Y ella también hacía conmigo esto de un día una película de armar todo lo que es la comunicación. Y ella está en toda la comunicación de Monloco, ella es un personaje más, que es el bot que contesta las reservas. Y cómo es hoy, en este punto, volver a revisitar a algunos directores, no sé, como Hitchcock, o volver a ver lo que el viento se llevó, con las cuestiones que, bueno, que se le agregaron a lo que el viento se le llevó después respecto a cuestiones raciales, o cómo es volver a reinterpretar Casa Blanca, por tener algunos nombres clásicos. Sí. Que son, no sé si cliché o de modé, o... Pero... Se me piensa en los pájaros, por ejemplo, de Hitchcock. ¿Cuántos jugos más se le puede sacar hoy, con el paso de los años? E imagino cuántas puertas se pueden abrir, pero ¿cuántas convocatiles puede tener una película de esas? Y menos, menos que si pasó una actual, sin dudas. Es demasiado específico. Y he pasado, psicosis la pasé, los pájaros no, el mes que viene no, el otro posiblemente, que todavía no voy a revelar el ciclo de septiembre, pero posiblemente pase otra de Hitchcock. Es raro, es raro porque algunas personas tienen deudas, ¿viste? Decir, che, nunca vi el ciudadano Kane, pero cuando está, es también como les da un poco de fiaca. Claro. Que yo insisto, por ahí les pido, como si fuera una pareja. Confía en mí. Confía en mí que si sabés que siempre te divertís cuando venís acá, te juro que no te vas a aburrir con el ciudadano Kane. Pero en ese punto también hay que reconocer que en el arte, y en este caso en el cine, no todo tiene por qué gustarte, ¿no? No, sin dudas, pero bueno. Che, no me gustó el ciudadano Kane. No sé nada de cine. No. Eso suele suceder, ¿no? No te gusta el crimen ni castigo, no sabés nada de literatura entonces, porque este libro te tiene que gustar sí o sí, es el mejor libro que vas a leer en tu vida. No, ni hablar. Es romper ese prejuicio también de, o es esnovismo o es una cuestión de reconocer que... Hay cosas igual que hay que entender de por qué ciertas obras son lo que son en la cultura mundial. Después está el gusto. Sí. Citizen Kane es lo que es por muchas razones. Y eso es por ahí lo que yo les cuento antes de que empiece el debate entre todos. Che, bueno, ahora les va a parecer anacrónico un montón de cosas de lo que hizo Orson Welles. Como decís, bueno, ¿cómo es ver hoy, con los ojos de hoy, la visión de la esclavitud que tenía lo que el viento se llevó? Sí. ¿Cómo es ver hoy el ciudadano Kane, un personaje como ese, desde una óptica donde el feminismo es más mainstream? Bueno, por esto, por esto y por esto, el ciudadano Kane es lo que es. ¿Quieren que lo discutamos con los ojos de hoy? Genial. Pero no podemos dejar de contextualizar el film. Y eso siempre se larga en los debates. Cuando pasé Bonnie and Clyde, sí, digamos, yo entiendo que Bonnie and Clyde va a parecer que ya la vimos 500 veces después. Porque aparecieron millones de películas de parejas fugitivas y sexys. Claro, pero esta fue una de las primeras. Claro. Entonces, ahí es donde la gente también flashea, digamos. Claro. Cuando dicen, ah, mirá, de acá venía tal cosa. De acá se brujero. Y bueno, es un poco eso también, ¿no? Hacerle un honor un poco a ese cine y también me echarlo con cosas nuevas que no llegan a Villa María. Y que, bueno, que hay muchas personas que no tienen, a ver, tenés que tener cinco plataformas si no para ver todo. Sí, 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 sí. Entonces, nada, la entrada es accesible, que es una idea también, no es una postura mía, que pueda ser accesible y que esté céntrico siempre el lugar donde se hace. Para que, bueno, puedas ir. Después podés comer ahí, podés beber. Y bueno, pero eso ya, la entrada es accesible y es parte de la visión mía del cine, que siempre fue un espacio popular como nación. Sí, sí. A veces se dice que cuando uno habla o acomoda la biblioteca en su casa genera una especie de canon. Sí. ¿Vos en qué momento te diste cuenta de que estabas armando también tu propio canon? Porque vos al elegir películas, al organizarlas, también armás un canon que estás compartiendo y que es completamente contrario al hegemónico, tal vez. Tal vez la lista de las 100 películas que tenés que ver sí o sí, no sea la misma para todos. Total. Pero surgen a veces algunos que lo toman como referencia a eso. Che, ¿qué película? No vi, tengo que buscar una lista. ¿Vos en qué momento notaste que dijiste, che, este es mi canon? O estoy compartiendo un canon que lo estoy armando en este momento. Sí, total. A veces me pasa que estoy viendo una peli y digo, esta peli es re para el Cine Club. Y bueno, ahí es eso. Claro, bueno, ¿qué es la peli de Moloco Velocet? Soy muy consciente que hay un cine que a mí me gusta muchísimo, que yo no paso directamente, que es sobre todo el de terror, el cine un poquito más extremo en lo visual, en lo gráfico. Me he animado a pasarlo y me lo han manifestado directamente. Che, esto no. Claro. Listo, bueno, entonces yo ya entiendo, digamos, que hay todo un cine que no es para todos y que no es posiblemente para mi público. Claro. Y ese canon que se armó en Moloco creo que tiene que ver con un intermedio de época, esto que te decía, no películas tan antiguas, sí películas que te hagan pensar, ¿viste? Esa categoría, películas que te hacen pensar. Sí, la mayoría de la gente quiere ver eso. Películas originales, no quieren un mainstream. Digo, creo que el canon se fue armando desde la oferta y la demanda, digamos. Bueno, claro, hay una expectativa constante también ahora. Sí, sí. Y también hay un contrato que ya... Claro. El otro me dice, bueno, vos sabés que yo vengo esta peli, tengo muchos amigos o amigas que van y me dicen, vos sabés que yo desconfío con esta película. Claro. Porque le vi el póster y no me pareció. Pero sí, estaba buena. Claro. Y después también está el... Porque la gente al poder manifestarse también me lo dicen, che, mirá, tengo la verdad, no. Este tipo de cine, no. Y muchas veces es bastante unánime, digamos, que todos y todas los que asistieron terminan diciendo, che, la verdad, sí, es un peliculón. Y otras... Y bueno, no. Entonces, bueno, yo digo, che, no, este tipo de films no es el espacio acá. Y también hay un punto de descubrimiento en este camino. Es decir, ¿se han sumado películas que vos has descubierto en el camino a la creación? Sí, permanentemente. Permanentemente. Por eso también tengo un consumo de cine, no solo por la cinefilia y mi trabajo, sino ahora también por la programación, que es estar al tanto de lo nuevo permanentemente y también estar buceando. Claro. Estar buceando en directores o directoras. Además, yo para programar sí tengo como cuatro puntos que nunca violo, digamos. Uno, que todo ciclo tiene que haber al menos una película que no sea estadounidense. Bien. Todo ciclo debe haber una película al menos dirigida por una mujer. E intento que no esté en la plataforma de la N, que es la que tenemos todos. Sí. Y el cuarto, bueno, que no la haya pasado antes. Claro. Y cómo haces para, a ver, el Cine Club tiene seguramente un perfil etario, tiene seguramente un grupo de gente que comparte varias cosas, por eso va a verlo. ¿Cómo es esa negociación constante en donde hoy hay una cultura distinta, donde también hay progresismo, pero también hay un falso progresismo? Sí. ¿Cómo es la negociación constante entre decir, che, esta película me gusta mucho, está buena para pasarla, y reflexionarla, pero tiene determinada escena o determinadas cuestiones que por ahí van a generar una molestia? ¿Cómo es ese debate? Porque debe ser interno antes de exponerla, ¿no? No sé, hay películas de los 90 en donde seguramente hay cosificación, donde seguramente... Sí, claro. Pero, ¿cómo es decir, che, no puedo ocultar esto porque esto es una pieza histórica, esto es arte, y podemos debatir si está bien o está mal, pero la miremos? Sí, eso. Directores también cancelados, yo los paso. Bien. No, no, yo creo que el arte debe ser provocador, y no nos puede dejar indiferentes, y no nos puede dejar cómodos siempre. A veces sí también está buena la comodidad, es algo que nos gusta a todos, y a todas, ¿no? Está buenísimo, buscamos hacer nuestra vida cómoda, entonces, ¿por qué siempre hay que salir de la zona de confort? No, si está bueno el confort también. Sí. Pero, también está bueno ser provocado, y sobre todo por una película. Claro. Hay un límite que yo no cruzo, que es el de la duración de la película. Bien. Porque no es un cine con butacas, y porque es martes. Entonces, ¿una película de tres horas y media? No, es casi una falta de respeto al espectador. Entonces, eso sí, ahí es donde yo, che, mirá qué pena. Es más, tengo muchas pelis de dos horas cuarenta, de tres horas, que son joyas, pero no las puedo pasar. Ese es el único límite que yo me pongo. Bien. El resto no. Te doy un ejemplo, el año pasado, en, no me acuerdo si fue en el ciclo de terror o qué, pasé una película que se llama Escupiré sobre tu tumba, que se hizo el remake en 2006, pero la original es del 75, y es una película que muestra una violación muy gráficamente. Claro. Y esa película generó un debatazo. Claro. Incluso el de la gente diciéndome, che, ¿hay necesidad de pasar esto? Mira, la película existe, y el cine no se trata, ni el arte no se trata de necesidad, nunca. Entonces, no, necesidad de pasarla, no. Claro. Interés, sí. Claro. Bueno, aclaro, ahí está el punto comercial donde hoy, básicamente, lo que decimos recién, que todas las películas se van asemejando, que todas las películas se van pareciendo, y que cada vez se hace más difícil encontrar, porque, o estamos todos de acuerdo, en cuanto al cine que se está pasando hoy, a nivel comercial, o estamos todos callados. Claro. Que son dos cosas completamente distintas. Tal vez ese es el punto en donde el recorte se pueda hacer difícil. Cuando hablamos de coberturas, cuando hablamos de tu trabajo, prácticamente a modo de cierre, te consulto con qué tendencias te estás encontrando hoy, y un reverdecer de qué estás viendo, una vuelta de qué, ¿cómo ves el panorama vos hoy actualmente? En el cine comercial, mainstream, no hay historias nuevas. Acaba de salir Misión Imposible 7, Indiana Jones 5, Avatar 2, y remakes. Se vuelven a hacer viejas películas, viejos éxitos, y se hacen esto, las secuelas y secuelas. Son las más exitosas, de hecho. Y hay un dato muy curioso del año pasado, que las películas más taquilleras del 22, por fuera de remakes y secuelas, fueron las de terror. El terror es quien está teniendo, el género que está teniendo más originalidad, y se ve tanto en el cine mainstream, como en el más marginal, digamos. El año pasado tuve la oportunidad de ir al Festival de Sitges, que se hace en España, hace ya muchos años, y es un festival dedicado al cine de terror y fantástico. Además de que la pasé muy bien, mirando películas de terror todos los días, y fantásticas. Vi eso, dije, bueno, sí, realmente, acá está. Y lo vemos con la cantidad de estrenos que hay de terror. Yo creo que ahí está, hoy, lo más interesante. Y también es un terror accesible para las personas que son un poco impresionables. No es algo tan extremo. Las hay también, las extremas. Pero fíjate que las películas más interesantes de los últimos tiempos han venido de mano de Robert Eggert, de Ari Aster, que son directores que han nacido en el terror. Y hay muchísimas mujeres haciendo terror, que antes no sucedía. Y tienen relatos muy, muy interesantes. ¿Y cómo ves el panorama a nivel local en cuanto a la creación de contenido? Porque si bien hay creación de... ¿Local villamariense? En cierto punto, a modo personal, pienso que Bella María ya se debe a sí misma. Una generación, no digo constante, pero sí, por lo menos, obvia en ese punto. Sí, bueno, creo que hay un punto que es como donde ya no se puede hablar más cuando hablamos de lo presupuestario, ¿no? No, sí, claro. Ahí es, creo que si no se hace más cine acá, es porque no se puede. Claro. Bueno, pero ahí es cuando hablamos de política, de Estado, hablamos de... Sí, total. Y de maneras, ¿no? Las que uno como artista también tiene que empezar a rebuscarse. Y se han rebuscado acá mismo en la ciudad para hacer documentales y usar el cafecito, usar el crowdfunding. Digo, hay maneras. Pero bueno, yo creo que sí estaría bueno que haya más producción. Siendo que, como vos decís, tenemos la carrera acá mismo y tenemos un montón de personas súper talentosas. Bueno, hace poco tiempo, hace poco, relativamente poco, y que no encontró otra cartelera, es el documental de Fabian Show, que es un documental de interés nacional en ese punto, que fue hecho prácticamente a pulmón. Hay un montón de gente que tiene productoras, que genera y que labura, pero se hace muy complicado, se hace muy difícil. Y en cierto punto a otros se les hace muy fácil también a veces. Y en ese punto, bueno, a ver, me salgo de tema porque pienso en esa cuestión, porque sé que también estás empapada de esa temática. Hoy no hablamos de otras tareas que te vas adelante, también vos tenés formación académica en lo que es lengua, en lo que es literatura, haces música, que ya en algún momento vamos a hablar del material discográfico, pero es como una reflexión, decir, che, somos un montón los que nos interesa el cine, somos un montón los que consumimos cine, lo que estudiamos, lo que hacemos, y tal vez mereceríamos un empujoncito más para... Sí, yo creo que también hay algo que pasaba antes, que era como los cineastas y las cineastas se unían entre sí, y bueno, vamos a hacer, vamos a salir a la calle. También es cierto que tenemos nuestros teléfonos hoy con una interesante capacidad para filmar, yo creo que va a ser lo próximo que va a empezar a pasar, porque realmente el cine en Argentina, hacer cine en Argentina se ha vuelto una epopeya, digamos, realmente, y bueno, entonces creo que lo pienso yo como desde el videoclip, por ejemplo, que es donde yo estoy más cercana, o las veces que he querido encarar un proyecto cinematográfico y que quede trunco, por esto, porque es como elefanteásico decir, bueno, no en ningún momento, digamos, vamos a llegar a alquilar las cámaras que hay que alquilar, pagarle a todas las personas, entonces, bueno, muchas veces creo que hay proyectos en el tintero de un montón de personas, bueno, tal vez deberíamos animarnos más y salir un poco más a la calle, pensar, acordarnos de lo que fue el cine italiano, digamos, de posguerra, y que fue salir a la calle y filmar con lo que había y con dos mangos y con gente que no era profesional, de actores y actrices, y bueno, a lo mejor nos faltará eso también, un empujoncito para usar lo que tenemos a la mano. Sin dudas. Moloco Velocet, entonces, lugar y hora, ¿me repetís? ¿Hacía noto? Martes a las 20.30 damos sala y a las 21 horas empieza la película, todos los martes, en La Sangularía, que es Carlos Pellegrini 165. Este martes terminamos con el cine Ciclo de Amistades, con la peli Booksmart, y el cine, el ciclo que viene va a ser La locura en el cine. Ah, bien. ¿Hay cupo limitado para esto? Sí, las reservas se hacen los domingos, se publica en el Instagram de Moloco, que tiene su propio Instagram, ahí se ve toda la programación, se hacen las reservas por ahí, y sí, más o menos son unos 36 lugares, y a veces se suele agotar un poquito rápido. ¿Y se puede comer, se puede tomar algo ahí? Se puede comer, se puede beber, y bueno, y eso, después se puede charlar. El que no quiere hablar, no habla, pero muchas veces, claro, no está obligado, es lo que le digo siempre, pero siempre está muy bueno también escuchar, que es lo que me remarcan mucho. Che, qué bueno lo que dijo tal, qué bueno lo que dice, no lo había pensado si no lo decía este o esta. Bueno, y eso es por ahí lo fabuloso que se da en el contacto con el otro, y el cine. Julieta, muchas gracias por venir. Gracias, Dani. Julieta Ayelo con nosotros, hablando de Moloco Velocet, martes 20 y 30 para agendar en la Cengulería. Nosotros volvemos.